es un poquito la distribución. Yo te diría, yo te diría, que esta zona de aquí, esta zona de aquí, es la que, aquí veis que están los coles y los puts mezclados y aquí dominan los puts, pero aquí abajo ya no hay nada, 3.500, 3.000. Probablemente, 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 los de Spotty, estos puts de 3.600, creo que es esto, ¿vale? Esto están tirando de sus datos que sea más bajo que los de Tier 1 Alpha. Y Tier 1 solo te mira hasta aquí porque estima que estos puts están de cobertura, de venta de volatilidad. Eso puede ser la diferencia entre sus modelos. ¿Cuál es mejor? No lo sé. No te lo sabría decir. No te lo sabría decir. Sí, he visto, he visto que las volatilidades han disparado. Pues, hombre, por supuesto, porque la gente ahora quiere cubrir, hoy quiere cubrir, ¿me entiendes? Aquí tenemos dos indicadores, que los que me seguís ya estaréis aburridos de las cosas que digo, ¿vale? Y vemos que todos están subiendo. Pues, están subiendo porque la gente ahora se posiciona comprando puts de cara al dato de mañana. Entonces, lo que os he comentado, que lo que sí que es raro... Lo que sí que es raro es ver este índice de volatilidad, pues lo pongo así, ¿vale? Que así lo tenemos el SPX, ¿vale? Esto de aquí es SPX, ¿vale? Esto de aquí es... Esto es el voli, amarillo es voli y el taildex. Y, tío, ves que todo este mes, o los últimos dos meses, el riesgo de cola o el miedo del mercado ha estado en mínimos. Es decir, que la gente no ha comprado ningún tipo de protección de cara a una caída. Miraros, miraros. Esto es desde el año 2019, ¿vale? Son estimaciones, por supuesto. Entonces, tú dices, mira dónde se ha ido la volatilidad. Eso es volatilidad de riesgo de cola. Tres desviaciones estándar. Te compara la volatilidad ATM con la volatilidad de 30 días de tres desviaciones mínimos. ¿Por qué? Porque no quiere un pulso. Pregunta, bueno, dice... Pregunta a Jovebel, que no sé... Dice, si rompiésemos los 3.900 y el Market Maker tiene que vender futuros y cayera el SP, la zona objetivo más baja sería 3.750 y ahí habría parada. O sea, tras la rotura del 3.900, ¿cuál es la siguiente zona? Para mí es esta zona de aquí. Sí, 3.750, 3.700, ¿vale? 3.800 tienes la putgol. Por aquí veo que, mira, aquí tienes un 3.000... Bueno, ¿por qué no me haces nada? 3.800... No es esto para viernes. Toda esta zona de aquí, 3.800, 3.750, 3.700... Esto podría ser un buen objetivo. Pero ten en cuenta que es para viernes. Te quedan muy pocos días para que pase cualquier cosa en el mercado. Sí que es verdad que si rompemos, y teniendo en cuenta que la putgol ha salido a 3.800, significa que la gente ha añadido aquí en esta zona putgol. Si rompemos 3.900, 3.800, 3.750, los podemos ver. Vamos a ver qué ideas podríamos buscar para un movimiento de este tipo. Pues... Voy a coger un STX y así no mezclamos estrategias. No mezclo con lo que hay. A ver, esto es... Voy a hacer 3 días. Yo... Vencimientos anteriores. Lo que a mí me gustaba es coger y hacer lo típico de... Eso lo hicimos. Si miráis Circle, una estrategia de este tipo hemos hecho. Por ejemplo, dices 3.750, nos gusta 3.750, le damos 50 puntos, 3.700 y un 3.680, por ejemplo. Esto es mucho. Por ejemplo, esto para mí sería una estrategia, más o menos, donde tú arriesgas 245 pavos, que es bastante dinero, ¿ok? Para un movimiento rápido bajista. ¿Qué significa? Que tú aquí, si empiezas a bajar el mercado, aunque nos planteamos en 3.900 o 3.850, esa estrategia podría darte, pues... Aquí es un 2 por... Un 3... 3.775 te daría un... Un 2 por te va a dar. Aquí. En este punto, ¿vale? De cara a aviones. Mañana, por supuesto, te bajo un poquito más porque, claro, veis que aquí el beneficio, pues, se te reduce porque estás por debajo. Si se pasan, si se pasan y se van para abajo, pues... Te quedas con el beneficio que te da. Si se va para arriba, pues, lo que has apostado. No tienes más riesgo. Estas estrategias a mí me gustaban. Tenía pensado hacer un tipo de estrategia de este tipo, ¿vale? Mezclada, lo más seguro que es tan ocho, os lo voy a comentar para mañana. Mezclada con una estrategia alcista de, yo diría, 4.050. 4.050. Aquí, a ver, aquí compramos 38. Vendemos 2 de 39,28 y compramos un 40. Eso está bastante bien, este SKU de aquí. Porque vendemos 2 volatilidades, casi de 39,5. Está bastante bien la curva, ¿lo veis? Siempre tienes que mirar qué volatilidades te salen, ¿vale? Ahora miraremos en las coles cómo sale la película. Entonces, aquí 4.050. Para simplificarlo, vamos a ir también de 50 puntos. 4.100. Y, por ejemplo, 4.125. Ahora veremos cuánto nos piden por ello. 7 puntos. Carísimo, en caso. ¿Qué es esto, tío? 50, 100, 125. ¿Lo veis? Y aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis. 6.70. 42.100 puntos. Claro, porque estamos mucho más cerca. Por parte de las coles, esta es cara, esta operación. Es cara porque estamos mucho más cerca, ¿vale? Estamos a 4.050. Estamos a, ponle 100 puntos del SPX, 110 puntos. Y en 7.50 estamos a 200 puntos del SPX. Por eso tenemos que pagar más por ella. Te podrías ir 4.050, hemos dicho 4.100. Podríamos intentar abaratarla yéndonos a, por ejemplo, 4.075, 150. No, 75. No, 75. Esos son muchos puntos. 50, 125. Y, por ejemplo, 125, 150. A ver cuánto nos pide por esto. Un poquito la barata. Te subes 25 puntos. Dejas otra vez de alas 25. Aquí puedes pagar un pelín más por la parte de arriba. Esto también es muy importante. Cuando haces este tipo de mariposas, te cojas y te vas arriba. Y, por ejemplo, un pelín más por la parte de arriba.